Y que también no sean egoístas en el momento de tomar decisiones. Deja luchando, ya, cuando seas egoísta. O sea, déjalo jugar play, o sea, déjalo jugar play. A ver, a ver, ¿qué pasó? De esta manera, Nathalie Berti sacó las garras y no dudó encuadrar a su querido Jacku ante cámaras. Consejos que tengan mucha paciencia, obviamente. Que tengan mucha paciencia, obviamente. Y es que la ex reina de belleza dejó claro que no se deja pisar el poncho, menos por su maridito. Y que también no sean egoístas en el momento de tomar decisiones. O sea, déjalo jugar play, o sea, déjalo jugar play. Esto se va a poner feo. Tranquila, Nathalie, no te los exaltes, que ahorita te da algo. Egoístas en cuanto a pensar que el mundo gira alrededor tuyo, pues. Porque obviamente ya lo que pasa ya es como una sociedad, entonces tienes que pensar en el otro. ¡Diam! La cara de Jacku lo dijo todo, aunque no se quedó callado como todos esperaron. Dos mundos diferentes y que lo que tienes que hacer, como dice Nathalie, es aprender a aceptar lo que el otro quiere, ¿no? A veces yo quiero rojo y Nathalie quiere verde. Y ya cada uno va con el color que más le gusta, ¿no? No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. Mentira global. ¡Es una mentira! ¡No es cierto! Esto ya parece una catarsis, chicos, pero no están en terapia. Feliz. Sobre todo si vives con ella. No tiene ningún sentido que Nathalie, que es mi única amiga, la única persona con la que comparto, con la que estoy todo el día, esté molesta o estar peleado con ella. O sea, de verdad, qué aburrido, ¿no? ¿Acaso esto significa que hay problemas en el paraíso? Recordemos que hace poco llamó la atención que Jacku no felicitara a tiempo a Nathalie Bertis en redes por su cumpleaños. Esto originó que muchos especularan que habían roces en la relación. Sin embargo, poco después, el chico reality postió un romántico mensaje desmintiendo a todos. Feliz vuelta al sol, mi amor. Que todos tus sueños se sigan cumpliendo. Gracias por crear vida. Vida que es mi fortaleza, corazón y alma. Gracias por escogerme y hacerme parte de este viaje inesperado llamado vida. Junto a ti me siento fuerte, valiente y capaz de mover montañas si es necesario por nuestra familia. Hoy y siempre tuyo. Te amo. Mi corazón, qué mejor regalo que tenerlos. ¡Los amo! Así celebra cuando subo un post romántico por su cumple. ¡La amo, Pe! ¿Y tú? ¿Crees que esta parejita seguirá sacando sus trapitos sucios? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video. Silvia, nos vemos en un próximo video.